Gracias. 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 Por lo tanto, las personas tenemos que considerarla como tal, como propia y analizarla desde nuestra perspectiva de defensoras y defensores de los derechos humanos. Es más colonial, es más una perspectiva de derechos humanos, cultural, social, etc. Tenemos que verlo desde diferentes perspectivas. No es algo solo económico, sino que es un instrumento de recolonización de los países pobres. Yo soy de un país, Pakistán, que ganó su independencia en el año 1947, se independizó del estado colonial británico, pero estamos siendo recolonizados, se están recolonizando nuestros recursos. Gracias. Y ellos dicen que dan 130.000 millones de dólares en, lo llaman asistencia pública oficial al desarrollo. Saben ustedes que hay muchísimos escándalos en torno a ello porque no se utiliza cabalmente. Eso dicen y dicen que se extraen las cifras que ven ahí debajo de los países pobres. Pero en realidad esto no es así. Están extrayendo mucho más. Están extrayendo 93.000 millones. 64.000 millones cada día van del sur al norte. ¿Y por qué? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cómo sucede todo esto? ¿Cuál es el modelo? No lo entendemos. ¿Cómo los gobiernos están haciendo esto? Cada dólar que los países reciben, los países pobres reciben como remisiones de los migrantes, como envíos de los migrantes o remesas, perdón, de los migrantes, como ayuda, etcétera, se pierden. Se pierden por cada dólar dos dólares en deuda extranjera, beneficios de los inversores extranjeros que llegan, cesión o acaparamiento de tierras y luego flujos financieros ilícitos. Entonces, pasemos a Pakistán. ¿Cuál es la situación en mi país? La deuda total es de 236.000 millones de dólares. La deuda nacional, de hecho, no es tan alta, es de 124.000 y la externa de 91.000. La deuda con el FMI la ven ustedes allí. Multilateral total sería 27.900 millones. 18.800 la bilateral, el Club de París lo ven ustedes, bonos europeos también lo ven ustedes y la deuda, el ratio entre deuda y Producto Nacional Bruto es del 86,4%. Para Estados Unidos, para Japón y para los países ricos no es importante, pero sí que es muy importante para los países pobres. Es súper importante, tanto que no pueden permitírselo. Por lo tanto, la deuda, la relación entre deuda e ingresos es del 47%. El gobierno debe el 47% de lo que percibe, o mejor dicho, gasta el 47% de lo que percibe en el pago de la deuda. Ven ustedes aquí la deuda extranjera pakistaní desde el año 80 hasta el año 2013. Ven ustedes el gráfico. Con una mirada simplemente pueden ver que ha ido creciendo. Ha ido creciendo a pesar de todos los esfuerzos que los diferentes gobiernos han aplicado para reducirlo. ¿Y cómo se encuentra de salud el sistema de salud pakistaní, por así decirlo? Bueno, pues tenemos una crisis. Estamos haciendo una auditoría del sistema de salud en Pakistán y nos estamos dando cuenta de que la situación es muy crítica. ¿Cuánto gastamos? Menos de 1%. Del 1% del Producto Nacional Bruto va a sanidad. Menos del 1%. ¿Y cuál es la población de Pakistán? 220 millones de personas. 220 millones. Pakistán está dentro de los 38 países en vías de desarrollo que gastan más en pagar la deuda que en el sistema de salud. Es mucho más lo que pagamos en intereses de la deuda que en salud. Solo tenemos, ven ustedes, 5.800 ambulatorios y 950 hospitales de atención secundaria. Y solo 22 hospitales de atención terciaria en el sector público. Solo hay una cama por cada 2.000 personas. Muy pocas camas. Calculando todos esos hospitales, todas las camas que hay en esos hospitales, solo hay una cama por cada 2.000 personas, repito. La relación de médico a pacientes, pacientes a médico, es de un médico por cada 1.500 pacientes. Y la relación entre paciente y enfermero o enfermera es todavía inferior. No sé si está por aquí o no. También hay muchísimas mujeres. Miles de mujeres que mueren de cáncer de mamá. Hay miles de niños y de niñas que mueren de malnutrición. La polio, por ejemplo, la poliomielitis, es una enfermedad del pasado. Dirían ustedes, ¿verdad? Pues no. Hoy tenemos en nuestro país que seguir luchando contra la poliomielitis. También. Cada año, más de 50.000 mujeres mueren de parto. Porque no hay prácticamente ningún tipo de instalación sanitaria para dar a luz. El FMI ha incluido a Pakistán en un nuevo programa. Pero las condiciones, la condicionalidad de la deuda son muy fuertes. Son muy, muy fuertes. Saben ustedes que esas condicionalidades suelen ser muy fuertes cuando se trata del FMI. El gobierno ha tenido que privatizar su sistema de sanidad, sus hospitales, los servicios que ofrecían estos hospitales. Por lo tanto, la situación ha empeorado todavía más en Pakistán. El gobierno debería ser capaz de poder pagar la deuda sin que esto tenga un impacto tan fuerte en las clases trabajadoras, en las clases populares. Y sin embargo, no. Se está haciendo todo en el beneficio del capital privado. Pero se ha propuesto la privatización de todos los hospitales y también la privatización de las instituciones de educación sanitaria también las van a privatizar. Por lo tanto, si las nuevas reglamentaciones y la nueva ley se aprueba, todo esto será privatizado. Y los hospitales tendrán que generar sus propios ingresos. Tendrán que cobrar por sus servicios. Servicios para las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los médicos. Tendrán que cobrar a las pacientes y los pacientes. Y habrá empresas privadas que se dediquen a la industria de la sanidad. Habrá empresas contratantes que ofrecerán esos servicios en esos hospitales que serán privatizados. Y tras la explotación brutal capitalista que ha sacado a muchísimas personas de la atención sanitaria, ahora va a ser peor. Los pobres y las pobres en Pakistán dependen de los hospitales públicos. No tienen los mejores servicios, pero las capas populares dependen de ellos. Y en segundo lugar, también estas personas dependen de los cuacs. ¿Saben lo que son los cuacs? Los cuacs son chamanes, son personas que se dicen médicos o médicas, pero no lo son en realidad. Son curanderos o curanderas. Por lo tanto, la mayor parte de las personas en Pakistán reciben atención sanitaria de estas curanderas o curanderos. Y de hecho, muchos médicos, médicas, personal sanitario en general van a perder su trabajo por culpa de la privatización, por esta nueva ley que va a ser aprobada. Por lo tanto, hay muchas manifestaciones diariamente, personas que salen a la calle, hay muchas personas que están, personal sanitario que está siendo contraactualizado de manera muy precaria también. Esta es la situación del sistema sanitario en Pakistán. Es prácticamente en algunas partes de mi país todavía la situación es más patética. ¿Por qué? Pues porque hay hospitales, sí, pero no hay electricidad. Fíjense ustedes, aunque tengan hospitales, ni siquiera hay electricidad. Ya no hablemos de las medicinas, tampoco tienen medicinas. Puede haber un hospital, puede haber personal, pero no tienen nada. Entonces la gente tiene que acudir a curanderas y curanderos cuando necesitan atención sanitaria. Y en la tercera parte, como les decía, quería hablarles de deuda y derechos humanos y las responsabilidades con respecto a los derechos humanos. Hay convenciones de las Naciones Unidas que obligan a los países a respetar los derechos humanos y a repudiar la deuda bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que otorgan a los países a decir que no van a pagar? Hay argumentos legales, por tanto, que apoyan a los países para renunciar al pago de la deuda. El primero sería, ven ustedes aquí, el principio del estado de necesidad. Este principio se aprobó por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por entonces era una comisión, de hecho ahora se llama ya Consejos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y yo estuve investigando sobre cuándo se aprobó, cuáles fueron los países que apoyaron esto. Más de 70, 80 países, países pobres. Y todos los países ricos se opusieron, se opusieron a este tipo de resoluciones en Naciones Unidas. Fíjense ustedes, este estado de necesidad es una situación que pone en peligro la supervivencia política económica de un país. Una situación que cree un factor de imposibilidad de cumplir con las necesidades básicas o más básicas de la población. La salud, la educación, los alimentos, la alimentación, la hidratación, la vivienda, etc. Y eso crea, otorga el derecho a la repudiación de la deuda, al rechazo de la deuda. En segundo lugar, los derechos básicos. Una resolución, aprobada, es una resolución del Consejo de Naciones Unidas del año 90. ¿Qué dice este artículo? Dice que el ejercicio de los derechos básicos de las personas de los países deudores con respecto a la alimentación, la vivienda, el vestido, el empleo, la educación, la sanidad, los servicios sanitarios. Y el medio ambiente, los servicios al medio ambiente no pueden subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural a los programas de crecimiento o las reformas económicas. Es decir, a lo que impone el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales. Por lo tanto, las personas son las primeras, son las primeras, no se puede subordinar. Por ejemplo, si el Fondo Monetario Internacional dice a mi país a Pakistán que pague porque Pakistán nunca ha fallado en el pago, en la compensación de la deuda. Sin embargo, esta resolución dice que Pakistán no tendría por qué pagarla porque tiene que priorizar los derechos de las personas. Y sin embargo, contrariamente a lo que aquí se ha escrito, nuestros gobiernos, gobiernos neoliberales, están comprometidos no a defender a las propias poblaciones, sino a los países acreedores. Aquí hay otra resolución aprobada en el año 90 también que tiene que ver con la responsabilidad de los estados. Se dice que un estado no puede cerrar sus escuelas, sus hospitales, sus universidades, ni abandonar los servicios públicos hasta el punto de llegar al caos. Simplemente para conseguir dinero, para pagar las deudas externas. Esto está escrito así, pero sin embargo nosotros, en mi país, en el año 2005 hubo un terrible terremoto. 85.000 personas murieron, millones se quedaron en la calle y estas resoluciones no se aplicaron. Pakistán no recibió ningún alivio, ninguna aligeración de la deuda, todo lo contrario. Pakistán era un país con bajos ingresos por entonces y de repente lo subieron, lo subieron a un país de renta media. Se declaró como un país de renta media. ¿Por qué? Porque los países de bajos ingresos pueden recibir algunas compensaciones, algunos beneficios en situaciones de catástrofe. Y sin embargo los países de renta media no pueden recibir esos beneficios. ¿Ven ustedes cómo funciona eso? Eso es lo que hacen los acreedores y las fórmulas son tan complejas que no se entienden. Hay una catástrofe, digamos, hay una catástrofe devastadora en muchas personas que se quedan sin casa. Entonces, denos un pequeño colchón, por favor. Permítanos un tiempo. Bueno, pues esto podríamos haberlo hecho como país de ingresos bajos, pero no subieron a país de ingresos medios. Las fórmulas que se usan son muy engañadoras. ¿Y por qué quería compartir esto con ustedes? Es para que se den cuenta de que existen instrumentos, leyes, reglamentaciones internacionales a las cuales podemos apelar, que podemos usar, no como ciudadanos, pero sí como países. Podemos usarlas y podemos decir a nuestros dirigentes y nuestras dirigentes, a nuestros partidos políticos, que las usen. Y también hay una parte importante, es una propuesta que surgió en el año 2010. En el año 2010, en Pakistán hubo una campaña muy fuerte para cancelar, anular la campaña, perdón, la deuda de Pakistán. Porque hubo unas inundaciones terribles y millones de personas se quedaron en la calle. Fue la peor catástrofe que Pakistán había experimentado. Los países pobres que sufren catástrofes, destrucciones, inundaciones, terremotos. Para esos países se pedía que el FMI colaborase aquí y se les daba dos años. Se les da dos años aquí, incluso una compensación completa si el desastre natural ha creado un desequilibrio sustancial de los pagos y donde los recursos librados por el stock de la deuda sean críticos para estar a la altura de las necesidades de la población. Y hay otros países, como Bangladesh, otros lugares, Nepal, por ejemplo. Pues ni siquiera Nepal con el terrible terremoto que sufrió en el año 2012, 2013, no recuerdo muy bien. Ni siquiera ellos lograron un alivio de su deuda. Entonces, ¿por qué estas deudas se aplican así? Yo les pregunté a la gente del FMI, ¿por qué esto se aplica así? Y dice, bueno, porque sus líderes políticos no invocan estos artículos. Es un asunto político. Nos decían. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Nosotros pedimos como militantes por la justicia de la deuda, nosotros decimos que se anule la deuda acordada a regímenes políticos no representativos a la luz de la Convención de Naciones Unidas, A-68, etc. Nosotros tenemos una experiencia ahí. En los últimos 70 años, o en los últimos 32 años, hemos tenido una dictadura terrible que no es un gobierno representativo. Por lo tanto, el contexto, todos los préstamos que se han concedido, para nosotros son odiosos. Es deuda odiosa. Entonces, según esta resolución, pedimos que se cancele la deuda. También intentamos que se establezca una comisión de auditoría de la deuda parlamentaria que evalúe la deuda pública y que considere si una parte de esa deuda puede considerarse como ilegítima. Yo creo que eso está bien, pero en el caso de Pakistán es una federación. No es fácil trabajar a nivel local, por ejemplo, y tampoco a nivel nacional. No hay derecho a la información. Es muy difícil obtener datos, información, etc. Pero, personalmente, estoy convencido que las auditorías ciudadanas de la deuda también son muy importantes. Esto es una auditoría parlamentaria la que estamos pidiendo aquí. Es distinto, lo que queremos es que nuestros representantes parlamentarios se muevan en este sentido. Y también que todos los acuerdos de la deuda tengan o acusen un debate parlamentario que esté en línea con las recomendaciones de la Asamblea Nacional de lo que dijo el Comité Especial sobre Préstamos Nacionales y Extranjeros de la Asamblea Nacional de nuestro país, Pakistán, el 27 de julio del año 2012. Pedimos que todo lo que tenga que ver con la deuda se debata en el Parlamento. Y eso es también una recomendación. Y, ¿qué les diría como conclusiones? En un minuto, acabo. Es que hay un aumento masivo de la deuda particular o privada en países en desarrollo en los últimos años. Y es el caso de Pakistán también. La deuda nacional es muy alta también. La composición está cambiando, la composición de la deuda. Y es consecuencia de la liberalización financiera de regulación y la banca en la sombra. La llamada banca en la sombra. Los países están incurriendo en deudas con respecto a bonos extranjeros. Entonces, como hay bonos de inversión, hay fondos de pensiones, etcétera. Y estos fondos tienen prácticamente un tercio de la deuda de los países en vías de desarrollo. Y hay otra tendencia también por ahí. Y resulta que los préstamos bilaterales, que eran más de la mitad de la deuda pública en los años 70, han caído a dos tercios. Nosotros, como personas integrantes de la campaña de la deuda, pedimos auditorías, auditorías parlamentarias, con comisiones ciudadanas. Pero, ¿cómo se puede auditar una deuda así? Es una deuda cuyos acreedores son miles de personas, quizá millones. En la deuda bilateral, bueno, pues hay un país que está ahí, que es tu acreedor. Pero, con la deuda multilateral, está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y ahí también se sabe, ¿no? Pero, ojo, en cuestiones privadas particulares, y también los PPPs, los partenarios públicos privados, es muy difícil conocer a los acreedores. Porque pueden ser particulares, de hecho, pueden ser personas particulares que no pueden ser tenidas como responsables. ¿Cómo vamos a protestar contra individuos particulares? ¿Verdad? Entonces, es algo muy difícil. Como activistas, como militantes, hemos de entender esta cuestión para poder luchar mejor en el futuro. En el futuro, nuestros enemigos, nuestros oponentes, que nada, no sean países, ni instituciones, financieras internacionales, quizá sean miles de personas. Entonces, es una situación difícil. A los países ricos les pedimos que estén a la altura de lo que escriben. En el año 92, firmaron un compromiso, el compromiso de Río, que estén a la altura. Y hay 2,7 billones de dólares en compromisos de los países ricos que no han sido pagados. La mayoría de los países ricos no lo pagan. Profesor, los países ricos, creo que están endeudados. Los países ricos conceden dinero al Banco Mundial y ellos ponen ese dinero para préstamos comerciales. Si no hay ayudas, entonces los países pobres van a subir su nivel de deuda del 47% actual al 185%. En Pakistán, la relación es muy alta entre la deuda y el Producto Nacional Bruto. Entonces, los compromisos internacionales son muy útiles en este sentido. Pedimos que se sigan estos compromisos internacionales. Y debería haber un compromiso claro por parte de todos los acreedores de respetar esos principios. Eso es lo que pedimos. El acceso a los datos es muy importante y los datos que nos proporcionan no son toda la verdad, sino que es una parte nada más. Pensamos que todos los acreedores han de ofrecer todos los datos, que los datos deben ser accesibles completamente públicamente. Entonces, existe la necesidad, es necesario adoptar los principios llamados de préstamo responsable, para enfatizar la corresponsabilidad de los países acreedores y los países deudores. Y en último lugar, quería hablar de la resistencia. Obviamente, resistencia, sí. Yo no estoy hablando de cosas nuevas, ¿verdad? En el año 85, Perú rechazó seguir pagando al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Poco después, Cuba no pagó 2.500 millones al Club de París y a Rusia. Burkina Faso, lo mismo. Argentina, lo mismo. Suspendido pagos, 80.000 millones de dólares. Estados Unidos, lo mismo. A Francia, a España y a Rusia. Sobre la deuda iraquí. Paraguay también rechazó pagar 85 millones de deuda a Ginebra. Ecuador, lo mismo. Repudió su deuda de 300 millones a Brasil. Esto son ejemplos. Utilicemos los. Muchas gracias. Todo por mi parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!